La Compañía de Padres 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 a la mesa directiva de la Junta Acuanariño. Está convocando a una asamblea general para entregar informe financiero de la empresa. El 31 de enero tiene la oportunidad toda la comunidad de asistir a esa rendición de cuenta para que ustedes lleven un aporte bueno a la empresa, tengan la oportunidad de reclamar a la empresa qué está pasando, lo bueno, lo malo, regular, pero lo más esencial, que cada uno de nosotros aportemos algo para que la empresa siga adelante. A continuación la institución educativa que se verá beneficiada para este año lectivo con almuerzos estudiantiles y la visita de algunos candidatos políticos a la Villa de Céspedes al regreso después de esta pausa en CNC Noticias. Almacentodo tiene para todos sus clientes los mejores precios del mercado. Somos distribuidores de Loza Corona, Tristar, Rimax e Imusa. Ven y disfruta de nuestra mejor atención. Estamos ubicados en la calle 27 número 2144, teléfono 224-2680. Arquiballesas, diseño y construcción de obras civiles. Somos una empresa con servicio a nivel nacional. Ofrecemos maquinaria pesada, motoniveladora, bulldozer, retro de oruga, bolquetas, camiones, camionetas. Además le diseñamos los planos para su negocio, mantenimiento de canales y un sinnúmero de servicios para su empresa. Arquiballesas, estamos en el Centro Comercial La 23, local 108, teléfono 224-9426, celular 317-682-9983. Arquiballesas. Precio de locura, litro de leche de lato, 1300 pesos. Precio de locura, litro de leche de lato, 1300 pesos. Venga ya, vía el aeropuerto Farfán en Tuluá, venga. ¿Necesitas alguien con quien hablar de dinero? En ConfiCafé, crédito y microcrédito para todos. Solo necesitas acercarte. En ConfiCafé puede ahorrar tú y tu familia. En ConfiCafé tenemos CDT's para que tu dinero rente más. Cooperativa de ahorro y crédito cafetera. ConfiCafé, alguien con quien hablar de dinero. Cuando más lo necesitas. Calle 27, número 2736. Llama ya al teléfono 224-4775. Todos vamos para San Andrés. Del 26 de febrero al 2 de marzo. Serán 5 días en la isla de San Andrés con el acompañamiento de Ciro y Ángela María González. Su experiencia y trayectoria te darán la plena garantía de vivir una experiencia inolvidable. Con un plan libre de impuestos que incluye hospedaje en el Hotel El Dorado, paseo a la cueva de Morgan, piscina natural, el hoyo soplador, playas de San Luis, acuario, yoniquí y mucho más. Por solo 1 millón 280 mil pesos. ¿Qué esperas? Llama ya. Restaurante El Paisita. Ven y disfruta de los desayunos con calentado, plato del día, bandeja paisa, sancocho de gallina, arroz atollado, chuleta de cerdo y platos especiales en el restaurante El Paisita. Carrera 24, número 3075, Barrio Sajonia. Con su sede campestre en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, donde disfrutarás de la tradicional sazón paisita. En un ambiente familiar, plazoleta de Mecato, asados, atracciones para los más pequeños, atendemos todo tipo de eventos, como bodas, bautizos, primeras comuniones, reuniones empresariales y sociales. Visítanos Restaurante El Paisita, en el Barrio Sajonia, Tuluá, y Restaurante Campestra, en Andalucía, Valle. El Bambú Bar, tu lugar natural. Te invita a disfrutar de la mejor música de los 60 y 70, en un ambiente acogedor y artesanal. Ah, y recuerda, los lunes y martes son del huascazo. Ven y disfruta de un sitio turístico de Tuluá para Colombia. Además, si quieres rumbear, te invitamos a la terraza de bambú. El Bambú Bar, Barrio La Esperanza, Vía Río Frío. El Bambú Bar, tu lugar natural. Punto Fashion te ofrece los más lindos bolsos y accesorios de la ciudad. Te invitamos para que aproveches y disfrutes nuestras promociones y descuentos. Ven a Punto Fashion y conoce las nuevas colecciones en bolsos importados y nacionales, accesorios en Murano, fantasía americana y mucho más. Punto Fashion te pone a la moda. Punto Fashion para Lucir Bella, carrera 25, número 2650, diagonal a la Fiscalía. Seguimos con más noticias. Y la fórmula del partido Nueva Generación para llegar al Congreso de la República en representación del Centro del Valle la conforman Rúzbel Rodríguez y Rafael Eduardo Palau, líderes políticos que tienen proyectados trabajar por la región Centro-Norte. De la mano de la excongresista Dilian Francisca Toro, Rafael Eduardo Palau y Rúzbel Rodríguez tienen como objetivo el Congreso de la República. Un proyecto político muy importante porque es de beneficio y desarrollo para Tuluá y el centro del Valle del Cauca. Rafael Palau es de aquí, de Tuluá, ha sido su alcalde, conoce la ciudad, conoce la problemática y además se ha preocupado por conocer también la problemática del centro del Valle del Cauca. Y por eso sería muy importante que él pueda llegar a esa Cámara de Representantes porque sería un vocero natural de este municipio y del centro para poder lograr ese desarrollo que todos queremos. Y Rúzbel Rodríguez que es una persona de Bugalagrande pero que se formó aquí en el gimnasio del Pacífico, por supuesto que bueno sería que pudiéramos tener a dos tulueños en el Congreso de la República, uno en el Senado, otro en la Cámara de Representantes para tener esa vocería para poder lograr gestionar recursos. La trayectoria de líderes políticos como Rúzbel Rodríguez, quien se ha desempeñado como concejal y secretario de Tránsito en Cali, desde el Congreso formó parte de la potencia del proyecto de distribución de regalías, beneficiando departamentos no productores de petróleo y carbón. Es reconocida nuestra actividad social, nuestra actividad comunitaria, nuestro profesionalismo, nuestra responsabilidad en el ejercicio legislativo. Seguiremos siendo los voceros de las comunidades vallecaucanas, seguiremos siendo los voceros de las comunidades más necesitadas, seguiremos siendo los voceros de los intereses de todos los sectores sociales del departamento del Valle del Cauca. En ese sentido va nuestra propuesta. Seguiremos haciendo énfasis en temas que son de nuestro interés y que son de interés de la opinión pública nacional. Proyectos de cultura, deporte y sobre todo salud hacen parte de la propuesta de Rúzbel Rodríguez para su continuidad en el Congreso. En el propósito de poder entregarle al país una ley ordinaria de salud que responda a las expectativas ciudadanas, un sistema de salud que cumpla con tres requisitos fundamentales en este tema, como son la oportunidad del servicio, la calidad del mismo y por supuesto la garantía de la entrega de los medicamentos para los usuarios del servicio. Estaremos al tanto de los temas de la salud, de los temas del deporte, de los temas de la cultura y por supuesto seguiremos haciendo lo que nos corresponde en la defensa de los intereses del Valle del Cauca, acercando el presupuesto nacional a los proyectos de desarrollo social del territorio departamental y de sus municipios. La nueva generación del partido de la U pretende continuar con su trabajo colectivo para consolidar el equipo de trabajo con el mismo proyecto político y jalonando las mismas iniciativas. Y a propósito del proceso de paz y lo ocurrido en Pradera, un municipio donde la ex senadora Lilian Francisca Toro ha recibido un gran apoyo en su carrera política, nos compartió su opinión. Yo pienso que no es tolerable los actos terroristas porque quienes sufren son las personas civiles, son las personas que no tienen nada que ver, son las personas que como el señor de 68 años que estaba allí y murió, eso yo creo que es inconcebible, no se puede aceptar, hay que rechazarlos contundentemente, pero estamos en un proceso de paz y yo creo que precisamente queremos lograr que no haya más actos terroristas, que no haya más gente sacrificada, que podamos tener la paz y poder tener la reconciliación y el perdón. Yo creo que eso es muy importante que nosotros aprendamos. Mire, se habló muchísimo de la muerte de Mandela y cuando hablamos de Mandela, hablamos que estuvo 27 años en la cárcel injustamente y salió reconciliado con las personas que le habían hecho daño. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que aprender los colombianos y por eso estamos apoyando ese proceso de paz a Juan Manuel Santos, a la reelección presidencial. A pesar que muchos promulgan el perdón y olvido, para la congresista olvidar solo nos llevaría a repetir una historia. Yo creo que olvido no, pienso que perdón sí, olvido no porque el olvido es, yo creo que uno debe recordar para no volver a cometer los errores que cometió, o sea no es olvidar, pero sí perdonar y es reconciliarse con las personas. Del 15 al 30 de enero, Gran Feria Escolar de los Descuentos, Gran Temporada Escolar con las mejores marcas para que empieces el año marcando la diferencia. Muchos premios sorpresas te llenarán de emoción por tus compras dentro de la Feria Escolar. Con nuestros indicadores económicos del día, una pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y 13, costado norte del Parque Central, contiguo a Urgencias, Andalucía Valle, restaurante y cafetería, Gran Fonda Andaluza, gourmet y sabor. Todos vamos para San Andrés. Del 26 de febrero al 2 de marzo. Serán 5 días en la isla de San Andrés con el acompañamiento de Ciro y Ángela María González. Su experiencia y trayectoria te darán la plena garantía de vivir una experiencia inolvidable. Con un plan libre de impuestos que incluye hospedaje en el Hotel El Dorado, paseo a la cueva de Morgan, piscina natural, el hoyo soplador, playas de San Luis, Acuario, Yoniquí y mucho más por solo 1.280.000 pesos. ¿Qué esperas? Llama ya. Restaurante Rico y Pico es más que rico. Ven y disfruta del delicioso pollo asado y apanado y de la riquísima chuleta de cerdo, pollo y pescado. Cerdo a la plancha en bistec y chuleta. Combo tocineta, combo presa, choricombo y hamburguesa a 3.000 pesitos. Y aprovecha todos los días un menú diferente al mejor precio. Ubícanos en la calle 26, número 2628, domicilios 225-2550. Con sus más de 27 años de experiencia, el restaurante Rico y Pico más que rico ofrece para toda la familia el tradicional pollo asado y la especialidad de la casa, chuleta de cerdo. 320 gramos de carne, más arroz, papa a la francesa y ensalada, almuerzos desde 3.000 pesos. Atendemos eventos, restaurante Rico y Pico más que rico. Ubicado en la calle 26, número 2628, domicilios a los teléfonos 224-3096 y 225-9640 en Tuluá Valle. Ahora puedes tener lo que quieras para tu hogar. Es fácil, financia sin cuota inicial, sin codeudor y hasta 60 meses de plazo. Llámanos ya, 418-7333. Con Brilla es muy fácil, con Brilla sí lo puedes tener. Brilla, de gases de occidente. Vigilado Superservicio. ¿Quiere hacer rendir su dinero? Ya está en Tuluá. ¡El almacén todo a mil! Sí, así como lo escucha, todo a mil pesitos. Escuche esto. Productos de aseo personal, para el hogar, para la cocina, cosméticos, juguetería, herramientas y ferretería, útiles escolares, en fin. Muchos artículos más a mil. Sí, todo a mil pesitos. Almacén todo a mil. Calle Sarmiento, número 2052, a media cuadra de la terminal de transportes en Tuluá. Buenas señora. Buenas tardes. ¿Para hacer un giro? Con mucho gusto, permítame su cédula. Listo tía, ya te hice el giro, puede reclamar. Listo Sabrina, gracias. Así de fácil, rápido y seguro, haces tus envíos y recibes tus giros. ¿Para qué giros cuando hay super giros? Todos ganamos con ganes. Nos acompaña el asistente técnico Diego Fernando González de el equipo Cortuló, al equipo Corazón, a quien le damos la bienvenida por primera vez en nuestro set de CNS Noticias. Muy buenas noches y muy contento de estar acá. Bueno, obviamente tenemos que hablar del tema como lo es Cortuló. Y empecemos hablando por esas prácticas y empecemos con los jugadores que poco a poco se han visto entrenando con el onceno que terminó en el semestre anterior y pues que están bajo la mirada del cuerpo técnico. Bueno, los jugadores que han llegado a partir de diciembre y ahoritica en enero son jugadores con mucha experiencia, jugadores que ya han estado en equipos de la B y también han estado en equipos de la A. También tenemos unos jugadores que son de la cantera, los cuales estamos confiando en ellos. Han hecho un buen torneo, han hecho una buena presentación en su torneo de sus 20 y en la Copa de las Américas. Bueno, en este proceso que ustedes tienen con los jugadores, ¿ellos llegan porque son a solicitud de ustedes? ¿Se los recomiendan otros asistentes técnicos, otros directivos de los equipos donde ellos finalizan un semestre? Los jugadores que nosotros sabemos acá, los que llevamos de experiencia, son jugadores que les llevamos un seguimiento del semestre pasado o de otros torneos. Igualmente, también son jugadores que nosotros tuvimos recomendaciones, cómo es su comportamiento fuera y dentro de la cancha, pero lo primordial es que tenemos de ellos un buen seguimiento. ¿En qué se basa el cuerpo técnico para definir este jugador? ¿No sirve para el semestre que se avecina? Sobre todo la experiencia y las ganas que tenga de afrontar este torneo, que es un torneo muy difícil, es un torneo donde se corre un poco más, se va a meter un poco más, es más de lucha, por momentos se ganan partidos jugando bien al fútbol, porque acá hay mucho jugador joven que se quiere mostrar. Entonces los jugadores que nosotros pedimos acá, que nosotros tenemos primordialmente que tengan ganas de hacer las cosas bien, que jueguen muy bien y que sepan entender qué es este torneo que se va a jugar. Hay jugadores también, no solo que llegan de otros equipos, tanto de la A como de la B, sino también que se les está dando la oportunidad a los sub-20. ¿Por qué o en qué momento se decide darle la oportunidad a los jugadores que estaban en la sub-20 de Cortulua? Porque el rendimiento que vienen desempeñando en el torneo sub-20 y Copa de las Américas, que fue el año pasado, fue muy bueno, demostraron muy buenas condiciones, marcaron diferencia entre otros rivales, ante otros jugadores, obtuvieron muy buenos resultados y eso se vio creo que el semestre pasado, cuando jugamos con Río Negro, donde pusimos a adoptar cuatro jugadores, los cuales hicieron una muy buena presentación, entonces a nosotros nos da esos méritos, a ellos les da esos méritos para poderlo meter acá a este torneo y tenerlos en cuenta en el grupo. Y primordialmente que lo que es la constitución del cuerpo técnico es darle la oportunidad a jugadores jóvenes. Bueno, pero también están los veteranos o los de experiencia, que llegan también a complementar, en especial en la parte ofensiva del equipo corazón, quien llega precisamente a ocupar un puesto o acompañar a Carlos Rodas en la delantera de Cortulua, como lo es Milton Rodríguez. De pronto, ¿qué preámbulo le podemos dar a este jugador? Lo primordial, un delantero que es goleador, tiene muy buena experiencia, ha jugado en muchos equipos de la A, es un jugador de aquí, él debutó acá con nosotros en Cortulua, ahorita él viene a aportar su grano de arena, su experiencia, la cual nosotros vamos a fortalecer mucho más al equipo y sabemos que es un jugador muy responsable y muy dedicado a su trabajo. Pues precisamente veamos el siguiente informe, luego de la práctica de Cortulua en Tres Esquinas, realizado en la mañana de este martes. Con 11 años, el jugador de 37 años regresa al equipo donde debutó, Cortulua. Se dialogó con el profe, desde el principio él quería que llegara, hablé con él en varias ocasiones y bueno, se pudo llegar a un acuerdo, esperemos de poder devolverle con un muy buen trabajo toda esa confianza que el profe ha puesto en mí. Un amplio recorrido por equipos colombianos y algunos en el exterior, trae Milton Rodríguez en su hoja de vida, así que espera acoplarse rápidamente al juego del técnico Néstor Rodríguez. Yo pienso que uno como delantero no varía mucho en lo táctico, pienso que los movimientos que uno hace en uno u otro sistema son muy similares, es de pronto como le gusta a él que regresen sus delanteros y quiere presionar en el frente, es lo único que varía en los movimientos de nosotros los delanteros y esperemos de lo más rápido, ya el campeonato comienza esta semana, entonces necesitamos entrar lo más rápido posible a lo que él quiere en la parte táctica. El jugador proveniente del Cúcuta Deportivo espera aportarle grandes logros a Cortulúa durante la temporada 2014 del torneo de ascenso. Primero que toda experiencia, toda la experiencia que he tenido, goles, como delantero siempre lo valoran es por los goles y esperemos de poder aportarle todo eso al equipo. Al delantero solo le falta firmar el contrato para estar vinculado con el equipo Corazón. Esperemos de que en el transcurso del día, a más tardar mañana, ya podamos tener esa tranquilidad y poder ya trabajar de lleno con el equipo y porque se necesita ya empezar a conocer los muchachos que es muy importante. Más de 185 goles marcan la carrera futbolística del caleño Milton Rodríguez, anotaciones que espera aportar al equipo Corazón con su regreso. Bueno, ahí tenemos entonces la experiencia. Milton Rodríguez que viene a complementar también la experiencia de Carlos Rodas. De pronto hay que hacer una similitud, aunque comparar es un poquito malo, pero de todas maneras es muy diferente el torneo de la A al torneo de la B. En la B sabemos que siempre se debe correr un poco más. ¿Esas características las deben cumplir todos los jugadores que sean contratados para un equipo en la B? Prácticamente se puede decir que sí, aunque hay unos casos que son excepcionales, que son de los jugadores que tienen mucha más experiencia. Prácticamente se puede decir que si tienen que son de los jugadores. Prácticamente se pueden tener que son de los jugadores que son excepcionales, que son de los jugadores que son peligros. Suscribes han surgido todos los jugadores que son contados por el básico económico. ¿Por qué se puede ayudar a quemingan el título de la B? Curso. Noremo來 a pagar highly oferta vuestros jugadores que software Recuerda que sean llev", con los espacios que sí, que son de los jugadores que son de los jugadores que son siglos. Ok, si Rendimiento Puedo decir que sí Ok, si Mucha más Tienen Rendimiento Pratico Praticamente Ok Ok, si Mucha más ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.